El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. 7.34, a Peter hacía mención ayer de el joven Jaime Rincón, uno de los comunicadores mejor informados de este país, amigo de uno, sí, agradable, no bebe. Ay, hombre. Amigo, era amigo de nosotros, era. Sí, no, sigue siendo, sigue siendo. Jaime es un muchacho decente. Jaime es muy decente. Sí, sí. Y Jaime publica hoy Peter Vázquez, dice, así terminan las encuestas en el 2023. No sé, esto lo dice Jaime Rincón. No son cosas tuyas. Busque su cuenta en Twitter y entonces usted lo verifica. Carolina le lleva más de 14 puntos a Domingo Contreras, a un mes y pico de las elecciones. Omar le lleva 15 puntos a Guillermo. Dio le lleva más de 12 puntos a Luis Alberto en Santo Domingo Este. Carlos Guzmán le lleva 8 puntos a Betty. Francisco le lleva 20 puntos a Son. Candelaria le lleva 12 puntos a Ozuna. Cristina y Cristina le lleva 9 puntos a Antonio. Y eso, porque Cristina no ha puesto ni una valla todavía, ni ha salido a hacer nada. Nada. Le va a llevar 20 después. Yo. Rampam, paramparán, parán. Rampam, paramparán, parán. Rampam, paramparán, parán. Rampam, paramparán, parán. Eduardo Santos, ¿cómo te fue en tu viaje? Fue bien, fue bien. Estuvo chévere. Llegué ayer, encontré una goma pichada. Salí por las calles de Santo Domingo, tipo 6, 7. Señor, y aquí se está bebiendo. Romo, ¿me dejaron algo? Sí, te dejaron varias cosas. Lo que quiero saber ahora, una pequeña encuesta, ande que se está bebiendo más. Ahora mismo. Ahora mismo, al sol de hoy. En Sabana Pelita las cosas no han parado desde el 15 de diciembre. Es verdad que se está bebiendo. La bomba de aquí, de la privada, eso estaba ayer. No, la bomba de la privada ahí se bebe mucho todos los días, pero hay que decir que días previos a Navidad, la gente se recogió para los pueblos del interior y las bombas quedaron un poco desoladas. Yo hice un periplo por la ciudad del 23 y el 22. Pero después de que vinieron resacados, no hay una cerveza fría en una bomba de la del litrito. Pero yo me paré ahí, buscó un pote de eso de lo que tú le echas para que tape la bomba. No puede pasar una pequeña. Yo dije, güey, pero si yo acabo de llegar y me asesinó, que aguante mañana. ¿Dónde que más se está bebiendo? ¿Dónde se está bebiendo ahora? Ya me invitaron a ir a una bementina a las 2 de la tarde. Frédeme feo, profesor. Date una vuelta. Te voy a llevar por el negocio del buen amigo Jun. Ah, por favor. Jun que ahí en... Jun Gómez. Jun, no. Jun, japonés, amigo de nosotros. Mándeme el apellido del japonés del diablo, que es un hermano gemelo, siempre lo confundo. Ya. Jun, ya. Yo no sé cómo se llama el otro. Vienen un barcito ahí en Don Bosco, que está cerca de la venganza, que usted va, si usted va para el rally, reserven con tiempo, vaya hoy al negocio de Jun y reserven y pague adelante, para que usted pueda estar en aire acondicionado cerca del rally. Señores, cuántas bementinas que hay. El 31 tiene Lenín Alvarado a Chiquito Timbán. Ay, sí, tiene un... Alacocoban. Sí. Ay. Y creo que a un típico, ahora no recuerdo cuál. Ya yo hice mi deli. Para la obtención de cintillos, escriba, oiga bien, escriba el Instagram, arroba Felito Music. Diablo, pero darle la peluquería. Felito. O arroba la peluquería, que todavía tiene su cuenta activa. Felito. Piénsen en mí, mándame tres. Eso es para el domingo 31. El rally, no sé qué trae este año, no he leído nada. Si es que le van a dar. De aquel lado, hay varios lugares donde se beberá intensamente, incluyendo a una bomba a la que yo llamo la bomba locuero. Yo la llamo así. Tú la llamas así. Claro, porque a escasos metros da más de reputación cuestionable. No, claro, claro. ¿En qué está la bomba de Eclipse allá en la Venezuela? Ah, esa bomba, tú sabes que esa bomba. Ya, che, sí, la que estaba frente a Eclipse. Está ahí todavía, se bebe mucho, pero es una bomba para dones ya. Ah. Sí, es para peña, y lo que hay es peña. ¿Y Eclipse ya no existe? No, Eclipse, ahora está una cuestión ahí que es de Santiago, que se llama Mr. Grill. Ya, lo que es un medio de Eclipse. Ah, sí, no es de Santiago esa empresa. Ellos no son de Santiago. Bueno, cuando lo pusieron ahí hace más de cinco años, eso me habían dicho que venía de Santiago. Interesado en Eclipse. Voy a reabrir. No, Llejo está remodelado y Llejo está alquilado ahí arriba. No hay nada, no. No hay nada. Ahí hay un negocio de la... Arriba hay una beventina de los de abajo. Fue negocio Meren Salsa. Meren Grill. Bueno. Meren Salsa. Sí, del Simeren Salsa. Vamos, entonces. ¿Dónde que se está bebiendo esto? El corito, hay un corito del 31 a las 3 de la tarde ahí en el Colmado Nosotros, de allá abajo, de la Zarazota. El que quiera pasar, que pase por allá, hay un corito de las 3 de la tarde, ¿eh? No es de la mañana, como me dijeron hoy. Y los piñas, los piñas que nos tienen. Los piñas. A las 3 de la tarde, hay un corito del 31, presenta motores. Sabroso va a estar ahí. Un 3, un 3, 3 y media, arrancamos ahí. Hay cochinillos. Y ahí, sí, hay una cosita, hay una vaina, como un futuro de una vaina, va a estar bueno ahí eso, va a estar bueno. ¿Dónde se está bebiendo? El malecón, ¿cómo está? El malecón, ya nada menos para que pase en carro y que la gente camine. El malecón es para acá atrás, eso se mudó para acá atrás. Lo que hizo de nuevo la alcaldesa, lo que inauguraron hace uno, y el paseo marino, ¿qué se llama eso? No, no sé. Coño, ¿no te veía ni la nómina esa? No estaba en el país, no estaba en el país. Lo que pasa es que a este lo buscaron para ponerlo en nómina, pero su padre le dijo que no joda con política. No, tú te he equivocado, tú tienes que darle seguimiento a Eduardo, porque Eduardo te está en un par de nominillas. Vamos en bebida, señores. Vamos a mantener la bebida, siempre buena la bebida. El 30 va Luis Agna para Blix, así que es una buena opción. Blix se está poniendo bueno jueves y sábado. Está ahí detrás de donde está la bomba de la Venezuela. De donde me preguntó Peter. Lo bueno que tiene la bomba de la Venezuela es que tiene un Kentucky adentro. Ah, tú ves, ya. Ah, pues pica ahí por por chiquita. Claro, yo cuando voy ahí a beber pido alas picantes, no como una que me brindaron en la casa de Chucho. Parece que tenía demasiado día lambiendo yo en esa casa. Y dijeron, tú va a ver ahora. Yo, yo, pero tranquilo. Ponle un doble de vaina. Me dice por aquí un amigo que se está bebiendo en el maricón por Palo Velico. Palo Velico, sí, se está bebiendo por ahí, por el Parque Eugenio María de Hostos. Y donde está la ciudad mecánica. Exacto. Ahí se está bebiendo de agalones. De agalones, sí. Señores, retomen, señores, retomen volver a, ¿cómo se llama? La vaina de los viejos donde, donde los viejos van a morir bailándose. Bonge. Ey, eso está bien ahí. Yo quiero ir, yo nunca he ido a Bonge. Tengo que ir a Bonge, a buscar un marido. Vayan a Bonge, ¿no? Tú lo que vayas a buscar ahí, a vender planes funerarios. Y atención, tanto Jardín Memorial como la gente de Blandino. No es una mala estrategia poner una estafeta de planes funerarios en Bonge. Con un ataú. No, 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 eso se maneja. No, es que tú vende los seguros funerarios, entonces se vende, tiene un protocolo para venderse. Sí, porque está buena la idea de poner un ataúd a Biel. Usted dice, papá, muéntase ahí, entonces él se mete. A ver si cabe. Porque es verdad. Aquí hay marcas de vehículos, por ejemplo, a principios de los 2000, cuando hacíamos la transmisión desde Unive, desde Mercadespo, las marcas de vehículos que estaban orientadas al público joven exhibían sus vehículos en Unive. Es verdad. Los Subaru, los Volkswagen, bueno, los vehículos que estaban enfocados a ese público joven en esa época. Años 2007, 2008, 2009, tú ibas ahí, podía ver el vehículo. ¿Qué de malo tiene que en una actividad, una funeraria, donde eminentemente, por ejemplo... ¿Es en una caja que tú vas a terminar? Yo te digo a ti la verdad, no está mala la idea que para el Día de la Altagracia, en la Basílica, pongan exhibición de cajas de muertos. Es verdad. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque en la postrimería de su vida, es que la gente siente un llamado a estar más cerca de la fe. Es verdad. Entonces ahí, yo no pasé por una escuela, estudié mercadeo casi para graduarme, para yo no aprender de oportunidades de negocio. Me está gustando, me está gustando. Sí, y para presentar... Algo se me quedó. Mamá, póngase ahí a ver, para saber, porque está fuerte después que uno está tieso ahí, de que está midiendo. Porque no está malo, ¿cómo que se llama el INDEF? ¿Es que se llama? ¿El qué? ¿No está malo que el INDEF ponga el parque duarte una tafeta? Es verdad. ¿Está mal? Es verdad. Si te mueres ahí, tiene un descuento. No, 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 el INDEF, el INDEF, el Instituto Dominicano de Virología. También. ¿Está mala la idea? No, no, está mala. No está mala. Si te mueres... En Estados Unidos, Pal Praia y en todas las esquinas hacen pruebas rápidas de VIH. Míralo ahí. ¿Está mala la idea? No, está mala. Está muy bien. ¿Quiste en el estigma de la enfermedad? Es verdad. Usted está expuesto y todo el que está teniendo sexo a granel se convierte en individuo de riesgo. Pero volvamos a la bebida. Sí, es verdad. Y no nos quedemos en la capital. También pueden llamarte al interior de Santiago. Sí, hay gente que está saliendo para allá, para el Cibao. En el Parque de la Piña está prohibido beber en el parque. O sea, no se puede beber adentro del parque. Pero alrededor del parque están todas las bebentinas habidas ahí por haber, incluyendo la mina. Por ahí yo me senté un día a beber cerveza y hasta a un amigo mío hasta una carne le ofrecieron. En mi pueblo, mi pueblo natal, mi pueblo, mi pueblo que le dio la vida. Le dice la chamaquita que lo está atendiendo. Ay, yo tengo un hermanito que tal cosa. Oigan. Lo mando a buscar. Y yo, nosotros vinimos a cumplir con un compromiso de un reconocimiento. Ponga brega con vaina. No, 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 no. Fue una vaina del ayuntamiento. Buenos días. Buenos días. Buen día. Dale, buenos días. Estamos bien. Mira, tú sabes que le dije a Adriana ayer. Que yo, del campo que tú quieres, yo soy de allá, de Quisqueya. Ahí se bebe, Alberto. De todas las formas. Él lo vio, amiga. Dice por aquí que en el nuevo Maleconcito, frente a Unicaribe, se está bebiendo. El nuevo Maleconcito. Allá va. Yo bebía en una bomba que está ahí, que tenía como un bar y ten, que estaba ahí al lado de la Universidad del Caribe. Creo que lo quitaron. Una texaco. Una texaco. Ahí está el negocio todavía de vender cerveza. En ese parqueo me di yo unos besos hace nueve años. Dice que el malecón se está poniendo bueno, el licor nuevo que pusieron. Ahí hay un smart licor, ¿cómo se llama? Yo lo vi grandísimo. Licor, licor mart, frente al Maleconcito. Tiene un letrelazo así, que no bebe aquí. Bebe acá al frente. Ajá. Buenos días. Buenos días, hermano. Dale. Alberto, en Cabrera hay una bombita antes de la entrada del pueblo, que eso se pone a toa. Ahí se vende de todos menos gasolina. Yo sé cuál es esa bomba. Y la que viene entrando tú de Río San Juan para Cabrera también. También la dos. Se le cierra el pueblo, pero es por eso. Buenísima. Y el malecón que lo renovaron. Sí. Pero si Cabrera es una buena opción para ir a beber. Yo no sé por qué le tengo tanto miedo a las bombas del pueblo. ¿Por qué? Porque siempre se llama un bariquitén. Yo te hice el cuento mío en Rincón, La Vega. La de Cotuí. La que está entrando. Ahí me he parado yo a beber. El único problema que tiene esa bomba es que uno coge tarjeta. Antes se bebía mucho. La que está frente a la cervecería es. Pusieron el cielo verde donde un batallerío que es hermoso. Déjame decirte que un día estamos, vamos nosotros un 25 de diciembre, año 2012. Cogemos para Fantino. 25 de diciembre. Pues vamos a beber de aquí, de... Ya estamos en territorio cibaeño. ¿Por qué no? Cuando doblamos en Controva, que doblamos en el semáforo que lleva para Rincón. Rincón es un pueblo que queda, no sé si pertenece a la provincia de Duarte, a la provincia de La Vega. Bueno, por el asunto es que en Rincón hay una bomba, después que tú cruces el canal de Riego. Que ahí los tigres amanecen del 24 para el 25 bebiendo. Y nosotros vamos cruzando por ahí a las 9 de la mañana. Y estaba eso prendido. Y estaba eso dado al mismísimo diablo a esa hora. A las 9. Yo le digo a Harold que va manejando y yo, hay que balancear, bebé, aquí pertenece. Claro. Vamos a beber y nos bebimos cuatro cervezas. Pero como teníamos compromiso, seguimos para La Piña. Que estaba Dar Diablo también entrando. Que dicho sea de paso en La Piña hay una bomba entrando a Fantino que también se pone Dar Diablo. Bueno, pues cuando nos vamos de Fantino, nos paramos de nuevo en La Bomba. Pero como teníamos que venir para la capital y el viaje era lejos, porque estaba lloviendo, pues decidimos nada más pararnos media hora. Inmediatamente nos montamos y nos fuimos a un tiroteo que hubo dos muertos. ¿Qué? O un muerto y dos heridos. Una vaina así. El caso es que hubo un muerto. Hubo un muerto. Es que ya el romo está allá arriba, loco. Ya, que el romo ya está en la cabeza, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo quiero ir al cercado. Aparte de que hace frío para allá. Eso es en el sur, ¿verdad? Sí, por el sur. Yo soy tibaeña. Pero quiero darme esa vuelta. Por ahí tengo unos granos amigos que se han vuelto a bulto y no me han llevado. Pero se beben mucho allá. O sea, yo nada más veo los videos de gente amaneciendo como en un parquecito que hay. Pero, coña. Espera, tú. Estás peleado con una. No, 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 no. Que anda un grupo de azaroso en la calle. Que es una tocadera de bocina que desespera. Te entendemos, more. Buenos días. Buenos días, buenos días, muchachones. ¿Dónde se bebe? La Avenida España. Desde L'Olé para el Puente Juan Carlos. Ya tú sabes. No, muchachos. Eso es otra liga. Otra vaina. Y el componente que tiene la Avenida España es que tiene de todo lo que tú necesites. De todo. Tiene bomba. Tiene supermercado. Tiene comida preparada. Tiene locales con piscina. Tiene prostitutas. Tiene pushers. ¿Prostitutas? De todo. Todo aparece por ahí. Y hoteles. Hay varios hoteles. ¿Para quedarse ahí? Sí, 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 no. La Avenida España es 10 veces mejor que el Malecón. Atención, Peter Núñez. Porque el Malecón es impagable, los hoteles. Claro, mi hijo. Tú tienes que cruzar la independencia. Sí. Coñata fuerte. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde se está? Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Aló? Caldera. No, no. Desde Genesis, por favor. No se oye. Buenos días. Buenos días. Buen día. Hola. Oye, desde que tú cruzas la Chulchil, la Romulo Betancourt, la Bomba Total que empieza en mi mito. Estamos frente con un logomago que por ahí. Sí. Y tú sigues para allá derecho hasta la privada. La privada se bebe de lunes a lunes. Una cosa increíble. Y debo decir de la bomba total, de la privada, la Total Energies, no se quede nada más en la bebida. Ahí hay un menú de comidas exquisito. Bueno, de verdad. Hay un sándwich ahí de queso, un queso blanco con prosciutto y la hoja verde le llama rúcula. Rúcula. Que es el final. Una vieja culada. A mí me guste el Elvin, creo que se llama. Elvin o algo así. No, pero es muy bueno el chicharrón. No, no, no. Tú estás confundiéndote. El chicharrón hay para allí en la Sigma. Uno hablando de cosas finas. En la Sigma. Dios. Abran su mente de comida, rúcula con chicharrón. ¿Dónde se está bebiendo? ¿Dónde se está bebiendo ahora mismo? Eduardo. Dime. Te extrañe, maldito perro. Qué rico. Eduardo. No me dejo nada santo. Buenos días. En el Salomé, desde que viene el doble se está bebiendo por tu zona. En el Salomé Ureña hay varios lugares. Está la zona licor. También está el mejor bar ahí al lado de la zona. Y después te metes entonces para, te metes para el interior, las calles interiores. Y hay una serie de colmados y colmadones que usted puede hacer. Usted puede elegir. Un colmado no cae mal. Cae mal. Si usted quiere tranquilidad, dele para Talón el domingo o el sábado. Talón tiene típico el sábado. Impacto típico. Sí, impacto típico. Cuidado. A 20 minutos de la ciudad. Va y viene. Buenos días. Hello, buenas. Dale. En el macaneo de la sienega se está bebiendo ya duro. Bien. Sí, pero ya usted se está metiendo muy profundo. Eso es a Donnie que le gusta en su sitio. Vamos a quedarnos en lo claro. Vamos a quedarnos en lo claro. Buenos días. Los bebedores. De la mañana. Señores, en la 27, por ahí por la privada casi, ahora que estamos hablando de la privada, hay un bar, discoteca, que se llama 300, que cada vez que yo paso por ahí, siempre eso está sin vida, gente. Y también, bueno, y para cuando termina la fiesta, pues ahí mismo en la privada hay un puestecito que venden chimio y vaina para que se maten el humo. Y creo que, diablo, no me coloco la vez en lo mismo, pero siempre paso por la 27, siempre veo un gentío por donde sea que haya un bar, discoteca, por esos lados. Pero ese de la privada, 300, timbí siempre. Ya ustedes saben. 5-3-1-96-50. Luego de la pausa cerramos. ¿Dónde se bebe? Te dejo. ¿Tenés sabían que este tigre escribió una canción para Navidad y se murió el día de Navidad? Datos y cosas en el ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.